de contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra presente emisión un saludo cordial a quienes nos acompañan desde la comodidad de sus hogares y a quienes están con nosotros a través de nuestras redes sociales y se conectan también a nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com Es hora de conocer nuestros titulares. En el barrio Palmira fue registrado un trágico accidente que deja como saldo a la vida de un joven de 24 años de edad. La víctima respondía al nombre de Anderson Guzmán. Se conoció balance de movilidad registrado el fin de semana por tránsito y transporte. Autoridades entregan de nuevo recomendaciones por el aumento de la accidentalidad. Se cumplió con éxito Festival de Cometas en el Coliseo Luis F. Castellanos. Allí las familias barranqueñas disfrutaron de la creatividad de los cometeros. Se cumple este lunes el aniversario número 30 de la muerte del dirigente conservador de Barranca Bermeja Maximiliano Vergara Martínez. Su familia lo recordó hoy con una ofrenda floral en el lugar donde sufrió el atentado perpetrado por sicarios. En sector rural de Puerto Parra desde hace siete días comunidad indígena adelanta protesta pidiendo inclusión laboral a empresas de la industria del petróleo. En los deportes el guardameta de Alianza Petrolera fue llamado por la selección guatemalteca esto debido al positivo resultado obtenido por el equipo aurinegro. Y al cierre conozca la película recomendada para finalizar este fin de semana Pesadilla al amanecer es la indicada para disfrutar en familia y en amigos. Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias líder en limpieza Enlace noticias lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de nuestra información Como Anderson Guzmán fue identificado el joven que perdió la vida esta madrugada al chocar con su motocicleta contra otro vehículo en hechos ocurridos en el barrio Palmira. En un aparatoso accidente ocurrido en esta esquina del barrio Palmira perdió la vida el joven de 24 años de edad Anderson Guzmán la autoridad de tránsito se refirió al lamentable suceso. Con la ocurrencia de este siniestro donde deja la pérdida de una vida una persona joven una persona que apenas está comenzando a vivir infortunadamente hay riesgos en la vida que a veces no tomamos en cuenta y ocasiona estas tragedias. La víctima fatal se movilizaba en una motocicleta colisionando con vehículo pesado en la carrera 30 con calle 49. Una motocicleta con un automóvil un vehículo tipo automóvil donde el conductor de la motocicleta infortunadamente pierde la vida al chocar con este vehículo conductor como le decía anteriormente joven de 24 años de edad de nombre Anderson Guzmán. El joven Guzmán fue remitido a un centro asistencial donde los galenos nada pudieron hacer para evitar su deceso. El llamado que siempre le hacemos a todos los usuarios de la vía especialmente conductores peatones y pasajeros es que por favor entendamos que hay un riesgo que podemos minimizar cuando prestamos atención a todas las indicaciones de la autoridad y a las señales de tránsito. Cuando observamos las indicaciones de que hay en la vía podemos minimizar cualquier riesgo entonces la invitación es a respetar las normas. El hecho trágico ocurrió a las 4 de la madrugada de este domingo. Conozca el balance de movilidad que arroja este fin de semana la inspección de tránsito en las vías de Barranca Bermeja. Se conoció un balance de movilidad registrado durante el fin de semana en el que se conocieron los reportes en las vías de Barranca Bermeja. Sí, en el fin de semana tenemos reporte de 8 accidentes ocurridos de los cuales hay 5 lesionados y este oxiso que sucedió en la madrugada de hoy infortunadamente tenemos que transmitir esta noticia trágica al municipio de Barranca Bermeja. Es de reiterar la prudencia que se debe tener en las vías a la hora de conducir teniendo en cuenta las recomendaciones no beber si vas a conducir. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com Continuando con nuestra información comunidad indígena asentada en zona rural del municipio de Puerto Parra espera que este lunes les sean atendidos sus reclamos a la industria del petróleo. Llevan 8 días apostados en la vía que lleva a Campo Capote Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una manifestación pacífica aquí en el corregimiento del cruce a Campo Capote por incumplimiento de la consulta previa con las comunidades indígenas que tuvimos un acuerdo con Ecopetrol y pues no han venido incumpliendo a las personas a los campesinos nunca les han cumplido pues la idea es que haya trabajo para todo el municipio de Puerto Parra no solamente cuatro veredas Ecopetrol es una multinacional donde tiene que ver con mucho que ver con fauna con todo eso ellos son las personas que todo eso vienen acabando pues la idea es así como vienen acabando con el territorio de nosotros el ambiente todo eso el impacto aquí lo que nosotros tenemos en la carretera el polvo estamos en la vía es cruce Puerto Parra hacia la locación donde van a perforar el petróleo en este momento nosotros estamos en la protesta para mano de obra no calificada y pues también hay personas que tienen su cargo tienen su estudio tienen sus peles adecuadas para las personas y entonces están trayendo personal de otra parte pero esa no es la idea la idea es que que todo el mundo tengamos trabajo y empleo que están de la misma vereda tenemos siete días con el día de hoy siete días y hasta cuándo pues la verdad si Dios quiere con el favor de Dios el lunes se va el lunes se va a realizar nos vamos a sentar a la mesa y pues la idea es que estén todos los todos los funcionarios del estado llámese el ministerio del interior el ministerio de trabajo el ministerio de 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 minas o petróleo empresas contratistas personería pues todo lo que tenga que ver con alcaldía entonces y también vamos a tener acompañamiento de la unidad con ocasión a los 30 años de la muerte del dirigente conservador maximiliano vergara martínez su familia lo recordó este domingo con una ofrenda floral en el sitio donde atentaron contra su vida este 2 de septiembre se cumplen 30 años del crimen cometido contra quien en ese momento era el presidente de la asamblea de santander maximiliano vergara martínez yo estuve con él hasta las 12 y media me voy a la esquina de mi casa y quedamos reuniendo aquí a las 2 cuando yo venía para acá algo me lo impidió pero cuando oigo la noticia yo llego ya se lo estaban llevando para la policlínica su familia hoy ha llevado una ofrenda plural a la estación de servicio lugar donde los sicarios dejaron mal herido al dirigente conservador el 11 de agosto de 1989 no porque sea mi hermano pero un líder como más barranca toca lucharlo una persona que ayudaba sin ser político sin ser concejal masibiliano en el primer en el primer periodo sacó dos concejales una persona comerciante que nada que ver con la política y al 88 ya masibiliano estaba en la asamblea y fue presidente y murió siendo presidente de la asamblea él entregaba la asamblea en octubre y él murió en septiembre se ha recordado en esta fecha que la carrera 28 de esta ciudad lleva su nombre por su vida y por su obra así es la carrera 28 entre calles 44 y 52 ese tramo lleva el nombre de él avenida maximiliano Vergara Martínez para que toda la ciudad lo recuerde como ese gran hombre que fue ese gran líder que fue para beneficio de Barranca Bermeja este lunes a las 6 de la tarde en la catedral de la inmaculada como es costumbre cada año se oficiará una eucaristía en su memoria la oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región si quieren la ampliación de estas y otras informaciones las pueden encontrar en nuestra página de internet www.enlace de televisión punto com y espere después de la pausa información sobre el festival de cometas realizado hoy en predios del coliseo cubierto ya volvemos en cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto no existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia visítenos www.cron.com.co grandes descuentos de fin de mes en autoservicio la quinta por mercados familiares mayores a 100 mil pesos que incluya un producto senumas un descafé o un milo lleva un cispac de leche en tela frescaleche por solo 8 mil 500 pesos este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica no se deje confundir las delicias líder en limpieza que te parecen estas camisetas sabemos que también te gustaron y obtenerlas es muy fácil busca las instrucciones en el facebook de alfonso el hash si queremos una ciudad distinta hagamos cosas distintas ser millonario puede ser tu próxima meta gánate la lotería del ahorro de financiera como ultrasan y vive tu sueño empieza a ahorrar en financiera como ultrasan y podrás ganarte el premio acumulado de hasta 60 millones de pesos y una gran revancha final desde 30 millones juega el tercer viernes de cada mes con la lotería de santander autoriza coljuegos oro express joyería es el lugar indicado para solucionar sus necesidades económicas recibimos el gramo de oro hasta 93 mil pesos ofrecemos el precio más alto de la ciudad ven a oro express joyería y hablemos de negocios aplica términos y condiciones en la cámara de comercio queremos que sus sueños se hagan realidad atendemos los municipios de barranca berbeja cimitarra el carmen de chucurí landazuri puerto parra puerto wilches sabana de torres san vicente de chucurí en el departamento de santander cantagallo y san pablo en el departamento de bolívar cámara de comercio de barranca berbeja unidos por la competitividad tienda sprit sea el primero en descubrir las tendencias las nuevas colecciones y las ofertas exclusivas que tenemos para ti líneas colección casual edc accesorios que no se te escape nada sprit cuando te sientes bien te ves bien llega a barranca berbeja el primer centro de salud mental cualitasas ofertamos servicios especializados en neuropsicología y neurodesarrollo somos psicología investigación y educación garantizando calidad de vida poblacional en suzuki motocentro crédito de una solo con tu cédula sin cuota inicial 5 deudones sin papeleos ven ya a nuestro concesionario suzuki frente al parque uribe gran baile de amor y amistad club infantas con la presentación de churo días checo a costa ley nueva orquesta solo palabras nacieron hoy de ti sábado 14 de septiembre excelente calidad excelente calidad y tecnología amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa planes de pago personales con libranza y con la esa nuestra pasión es mejorar su vida porque el futuro de barranca berbeja está en sus manos porque nuestro compromiso es que usted vote informado para que tome la decisión más acertada la decisión primer debate septiembre 15 enlace televisión más cerca de ti gracias por continuar con nosotros un verdadero festival de colores fue el vivido la tarde de este domingo con el concurso de cometas liderado por cometeros del barrio pueblo nuevo y realizado en inmediaciones del coliseo cubierto Luis F. Castellanos día de cometas en el coliseo Luis F. Castellanos es el que se ha cumplido este domingo en un festival organizado por cometeros de la ciudad lo estoy haciendo con el mellito que es mi mejor amigo y nos queremos juntos porque somos los cometeros de acá del barrio y estoy animoso porque la gente está viniendo a elevar cometa aquí el viejo Pepe nos está colaborando porque le está dando el refrigerio el que compre una cometa tiene derecho a un raspado y un premio consolado que lo vamos a dar de 100 mil pesos cuando se termine el evento gracias enlace 10 el tiempo le ha sido favorable a los concursantes que con sus pájaros de papel han llenado el cielo de colores primero que todo le queremos dar gracias a ustedes como periodistas a enlace 10 por haber participado y por habernos ayudado a este evento que más que todo es para los niños para los niños mire que evento tan bonito gracias a los papás a las mamás que vienen con los niños acá no es de todos los días gracias también a mi diosito que nos está colaborando con esta brisita gracias porque mire como lo del evento nos ha salido maravillosamente también quiero darle un saludo especialmente al batallón de artillería defensa aérea que nos colaboró muchísimos en premios en regalos en agua en participar bastante pues le damos gracias y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este evento varios han sido los premios entregados en este festival con esta actividad se logró la integración de la familia barranqueña que gozó de un momento de esparcimiento y alegría asistentes al festival de cometas realizado este domingo en la plazoleta del coliseo cubierto se mostraron complacidos por el evento cumplido allí esta actividad pues bien me parece muy bien recreación para la familia y para los niños y los animalitos también aquí estoy con mi hijo el Jean Paul y Natalia mi hija y el nieto estamos premiando la más alta habían tres altas todas las tres le dio la premiación estamos ahora dándole a los niños el más recursivo la más dañada la idea es darle premiación a todos los niños y agradecerle al comercio como dijo el compañero Copi por la gestión que nos han brindado la colaboración ha sido grande buen clima ha habido duricitas está haciendo una brisa sabrosa bueno felicitaciones gracias gracias en el instituto Antonio Nariño el quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores lo grande de sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social inscripciones abiertas y conozca a continuación otros hechos que han sido noticias en la ciudad y la región este fin de semana pues se encontró el daño en el techo y pues el mugre acá a ella pues se le hizo sospechoso pero entonces se empezó a revisar cuando se dio cuenta pues la caja registradora estaba rota no aparecía la caja fuerte donde nosotros guardábamos el producido se lograron la inmovilización de unas motocicletas aproximadamente 20 motocicletas la incautación de armas blancas estamos en proceso pues obviamente de recolección de información para seguir articulando la estrategia que busca disminuir el homicidio en la localidad estamos invitando a todo el pueblo barranqueño a que nos apoye a aportar este granito de arena para los niños con cáncer hasta el momento excelente podemos darnos cuenta en la cantidad de etapas que tenemos yo creo que ya nos aproximamos a la tonelada la meta es pasarnos de la tonelada y media que tuvimos el año pasado y espere después de la pausa información sobre convocatoria de Ricardo Jerez arquero de alianza petrolera a la selección de Guatemala ya volvemos grandes descuentos de fin de mes en autoservicio la quinta por mercados familiares mayores a 100 mil pesos que incluya un producto senumas un descafé o un milo lleva un cispac de leche en tela frescaleche por solo 8 mil 500 pesos gran baile de amor y amistad club infantas con la presentación de churo días checo acosta ley nueva orquesta sábado 14 de septiembre hora 8 de la noche salón kusiana apiai valor boleta 30 mil afiliados 50 mil particular invita coordinación de sociales junta directiva autoservicio la quinta y colgate palmolive te lleva a san andrés y las sólo debes comprar una crema dental más otro producto de la marca colgate palmolive participa sorteo 28 de septiembre de 2019 aniversario de calzado el estudiante y deportivos todo cuero primero al 15 de septiembre moda diseño colorido para fin de año aniversario no importa el valor de tu compra exige regalos y detalles como premio a tu confianza y lealtad primero al 15 de septiembre invitación del profe silva este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica no se deje confundir las delicias líder en limpieza grandes descuentos de fin de mes en autoservicio la quinta por mercados familiares mayores a 100 mil pesos que incluya un producto seno más un descafé o un milo lleva un cispac de leche en tela fresca leche por sólo 8 mil 500 pesos en el dos mil diecinueve estrene con comultrasan motos las mejores motos créditos personales créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado nuestra pasión es mejorar su vida el electroferro ilumina tu vida el electroferro es garante en calidad en materiales eléctricos electroferro ilumina tu vida ecopetrol de todos para todos ecopetrol apoya el mejoramiento de vías terciarias en el municipio de sabana de torres recientemente se firmó un convenio para mejorar dos kilómetros de vía en la vereda provincia sabana de torres tiene 45 años de municipio y inició en este sitio es provincia por eso desde que empezamos esta gestión hablamos con ecopetrol para que el pavimento que se hiciera fuera en este sector y hoy en día lo estamos logrando las comunidades del sector manifestaron gratitud por esta obra que contribuirá al mejoramiento de la calidad de vida de la región en total será una inversión de 2 mil 700 millones de pesos de los cuales ecopetrol realiza un aporte de 2 mil millones de esta manera la empresa sigue construyendo prosperidad compartida en las regiones ecopetrol de todos para todos ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Se devuelve nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Se devuelve nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos, Rueda Navarro Consultoría Jurídica y Financiera 320-842-3222 Obra número 157 Intercambiador Fátima Inversión cercana a los 50 mil millones de pesos Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras Diviertavera Gobernador Nos une darlo todo por Santander Las jugadas más limpias del deporte Llegan gracias a Biota Bienvenidos a la información deportiva Fue convocado por la selección guatemalteca de fútbol El guardameta Ricardo Jerez Al servicio del equipo Alianza Petrolera Desde hace varios años Jerez es el titular del seleccionado de su país El guardameta de Alianza Petrolera Se muestra satisfecho producto al llamado Que se hace desde la selección Oportunidad que le permite para mostrar Si se ha resaltado por su entrega y compromiso Con el equipo Auri Negro Siempre es importante ser llamado a la selección Gracias a Dios pues ahora se da un nuevo llamado Contento por ello y bueno Eso también es parte del buen momento Que se está viendo con el equipo Que es lo más importante Entonces ahora pues a recibir Acatar ese llamado de la mejor manera Seguir trabajando Y bueno a tratar de representar a mi país de la mejor manera Jugamos en la Liga de Naciones Es una liga pues que acaba de crear con CACAF Muy parecida a la de Europa Nosotros jugamos con todas las islas Nos toca jugar contra Puerto Rico en Puerto Rico Y contra el Anguila en Guatemala Se vienen nuevos juegos Nuevas opciones de encuentros deportivos Y con ello nuevas experiencias con cada equipo Al enfrentarse Entonces son dos partidos que son importantes Para que Guatemala pues empiece otra vez a ascender Al lugar donde estaba antes de la suspensión Siempre lo he dicho No han pasado muchos técnicos por la selección de Guatemala Y bueno gracias a Dios he tenido la posibilidad Que voy a trabajar con varios Eso habla de que pues ellos están conformes Y contentos con el trabajo que yo puedo tener Con lo que yo les puedo brindar Entonces en lo personal pues a tratar de responder A ese llamado de la mejor manera Haciendo mi mejor trabajo Y siendo un profesional tanto dentro como fuera de la cancha El trabajo, la entrega y la responsabilidad Por parte del portero Es seguir llenando las expectativas De quienes creen en su trabajo Y lo resaltan con cada oportunidad brindada Con goles de Johan Cruz y Javier Padilla La categoría sub-17 de Alianza Petrolera Logró superar a millonarios en partidos disputados La tarde de este domingo Un gran partido, gracias a Dios Los primeros 30 minutos conseguimos el gol Y nada, la idea es seguir adelante en este campeonato Ya estamos en la quinta fase Con la ayuda de Dios sé que vamos a quedar campeones Y no, muy contento por el gol Dedicado a mi papá, a mi mamá A toda mi familia que me está acompañando A mis amigos, a mi novia Y nada, seguir luchando, entrenando esta semana Para lo que viene el día sábado en Bogotá Si, todos sabemos que éramos un partido muy duro Porque millonario, claro Venía de golear Nosotros también estábamos Estábamos conformes con lo que teníamos nosotros Y nada, y la clave vino en tranquilizarnos Y nada, la primera que tuvimos La primera que tuve también yo personal Me quedó y la metí Y en información de cultura y entretenimiento Conozca la película más solicitada Por los amantes del terror Pesadilla al amanecer Se encuentra disponible en las salas de cine Y es la recomendada para disfrutar este domingo ¿Recuerdas el verso del silenciador? Claro Siempre te pedía que me lo leyeras También se lo pedía a mamá Pesadilla al amanecer Así es titulada esta nueva película Que llega a las pantallas grandes De las principales salas de cine del país Este relato que tuvo estreno el pasado 29 de agosto Llegó posicionándose como una de las más vistas Espero que mamá me visite en un sueño Esta película es autorizada para mayores de 12 años de edad Su género es de terror Y su duración es de 98 minutos Gracias al equipo del instituto Podemos hacerlo casi al instante Les doy la bienvenida a su primera sesión de terapia de sueño Están a punto de dar el primer paso Para deshacerse de los problemas que los trajeron aquí Se encontrarán en un lugar maravilloso Esta es la película que le tenemos como opción Para disfrutar en un plan familiar y de amigos Para finalizar este fin de semana Ahora cierren sus ojos Y relájense Se encuentran a salvo Creí que ya no ibas a despertar Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión Gracias por acompañarnos Recuerde que mañana lunes tenemos una cita a las 12 del día ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!